¿Y cuál es el resultado de este nuevo marco y de un solo objetivo que es bajar la inflación? Bueno, estamos en el 2023, terminó con el guarismo más bajo de muchos años, de los últimos 18 años, creo que fue, y van 10 meses consecutivos que la inflación está dentro de lo que se había definido como el rango meta. Digo dentro de lo que se había definido porque durante muchísimo tiempo, ustedes verán, la línea azul, que son los números de la inflación, no estaba dentro de lo que es el rango meta, que está marcado con las líneas rojas, en donde debería de estar la inflación. Durante muchos meses estuvo afuera, hace 10 meses que este valor está dentro del rango meta y, como decía, estamos en los valores más bajos de los últimos años. Gracias. 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 Gracias.